¡Bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de ¿Quién quiere ser ministro? Hoy tenemos un nuevo concursante, pero veamos antes qué pasó con el concursante anterior. Ministra Rosario, usted tenía la pregunta ¿Qué deberíamos hacer con los hijos de Martinelli? A. Dejarlos entrar. B. Negarles la entrada. C. Ignorar el tema y seguir regañando a la gente. O D. Dejarlos entrar y darles salvoconducto por ahí mismo. Usted respondió que B. Negarles la entrada. ¿Esa es su respuesta definitiva? Sí, esa es mi respuesta definitiva. Estoy muy segura de ello. Lamentablemente esa no es la respuesta. Era la de dejarlos entrar y darles salvoconducto por ahí mismo. Queda eliminada. Un aplauso para la hora, exministra Rosario Turner. Gracias equipo Panamá por la oportunidad que me dieron. Gracias a todos. Nos encontramos con el nuevo ministro de salud, Luis Francisco Sucre. Gracias, T9NV. Muy agradecido con el excelentísimo señor presidente Newton Cortizo. Ok. Vamos de una vez con su primera pregunta. Si los casos siguen subiendo tan rápido como lo están haciendo ahora, ¿qué deberíamos hacer? Opción A. Dar más salvoconductos. Opción B. La ley seca. Opción C. Mejor trazabilidad de casos. Y opción D. Cuarentena total en los distritos más afectados y a cada hogar se les lleva un super decente para que no tengan que salir. O claro que sí. Usted puede llamar a un amigo, recibir ayuda del público o utilizar la opción 50-50. Ofe, ofe, al público. Nunca, nunca es bueno escucharlo. La llamada quiero guardarla. Me voy con la opción 50-50. Ateno, mi tapa a ti, mi tapa a mí, pues. Muy bien, computadora. Elimine dos respuestas. Después de la pausa sabremos si el ministro Sucre ha escogido bien su respuesta. Esto es ¿Quién Quiere Ser Ministro? Gracias. 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 Gracias.